¿Dónde están las sexy solteras? ¿Dónde están las sexy solteras? Abusada Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Dale mami que no fumo, que no fumo pa' esta lao Pa' esta lao, pa' esta lao, pa' esta lao Pa' esta lao, pa' esta lao, pa' esta lao, pa' esta lao Pa' esta lao, pa' esta lao Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Tengo puta nueva todos los fines de semana ¿Quién la ha visto? Yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Mami matemos la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Con ese meneo se han envuelto pales Mami yo me estoy dando lo que quería Y suena el dembow Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Y suena el dembow Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Ok, y aprieta Gra, 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 gra Wiener party, Wiener party, Wiener party, Wiener agree W-W-W-W-W-W-W-W En el party, W-W-W-W-W-W En el party, Wiesel Pdf three. ¿Qué access heures arriba no es actualidad Yo te vea Yo quiero ir a tu salida por ser despertina Me mata desde arriba porque siguen sentida atrevida Quieres hacerlo junto a tu cuerpo y ya no fijas No me conozco bien, también se vive en lo que estás Si me calientas no te eches pa' atrás Y deja que te dejo la madre Te lo pongo, me la llevo al hongo La pongo riendo por dentro, se lo escondo No estoy pa' juego, ya te vellando No comas mierda, no haces la playa Es herena de la misma batalla Siempre me metí la jamás y nunca falla Se lo fue la arena en la playa pa' que nunca se olvide Que se ocha manquilla falla Oye 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 Gracias.